Jueven. Yo digo que... Uf, no sé, estás... Lolito. Yo digo Lolito. Yo digo Lolito igual. Yo digo... Es que Lolito no sé qué edad. Yo digo Lolito, va. Yo digo Lolito. Yo digo Lolito es mayor. ¿Sabes quién tiene más edad? Yo digo que creo que es más mayor Lolito. Yo también. Sí. La respuesta es... Ah, el Lolito es más mayor. Sí, sí. Hostia, ¿Folagor o misanfonía? Folagor es mayor. Folagor yo creo que... Sí, tiene pinta de que es Folagor, ¿no? Ha sido antes. Misa, 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 misa. Yo misa. ¿Qué misa es más mayor? A ver. Sí. ¡No! Pero por meses, tío, por meses. Igual. Dale, dale. Por 11 meses no fue así. Por 11 meses. Es más mayor misa. Bueno, pero a ver, casi... Bueno. Sí. Es que un año en verdad... Es que por un año en verdad yo creo que no hay mucha diferencia de una persona en un año, ¿sabes? O sea, a pesar de que haya habido como un cambio físico muy grande, rollo de los 15 a los 16 o algo así, yo creo que no hay una diferencia muy heavy, ¿sabes? Porque ya cuando ya tienes como 18 años, entre 18 o 20 años, o sea, un año realmente no supone un cambio físico muy grande, ¿sabes? Es que 11 meses, amigo. Si necesitas más tiempo... Este chico no sé quién es, pero yo digo el Kun. ¿Quién es más mayor el Kun? Yo te la sé igualmente. A ver, no grites todo. ¡Ey, ey, ey! No grites todo, macho. Madre mía, tú, tío. Me estáis volviendo loco, tío. Pero deja no responder y deja darle play. Deja no responder, coño. A ver, Laxus. Si respondéis todos a la vez, me entero de nada. Cada uno que responda un momento, joder. Yo digo el Kun. Yo digo que es mayor el Chicharito. Chicharito Hernández. Yo creo que también el Chicharito. Chicharito, Chicharito. Viaja tranquilo. Pero ¿por qué no? O sea, un día. Un día de diferencia. No, pero tío, pero... Pero tío, me estás vacilando, ¿no? Vacile completo, bro. El Kun del mismo día que mi hermano mayor. Pero esto es una vacilada. ¿Cómo que un día? Bro, ¿te das cuenta de que yo sé del mismo año que el Kun, Agüero? ¿En el 88? Sí. Dicen que en el 88 nacieron las estrellas. Luzu. Bueno, perfecto. Nadie me ha hecho caso a mi comentario. Muchas gracias, amigo. De verdad, os quiero. Es que Nexo parece mucho más joven, la verdad. Lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero a mí en estas cosas no me ponen porque esto es para youtubers famosos. Bueno, va. Germán, yo creo que es más mayor el Luzu. Yo creo que los dos el mismo año, la verdad. Yo creo que es más mayor el Luzu, creo. Sí, ¿ves? Es más mayor. Sí, sí, sí. Es más mayor. Hostia, Lampeter, con todo el pelo rubio, tú. A ver, es que Loxozer, no sé, no se le ha visto, se supone que no se le ha visto nunca la cara. O sea, me estás diciendo un tío que no le has visto nunca la cara o otro tío que sí. Pero dice que es menos que Loxozer. Yo digo que Loxozer. Yo digo que Loxozer es más joven que... O sea, que es más mayor el Lampeter. Ah, vale, sí, Lampeter. Yo creo que es más mayor el Lampeter. Yo por la voz, creo, ¿eh? Sí, ¿ves? Es más mayor el Lampeter, sí. ¡Lo he dicho, amigos! Soy un crack con las edades. Ah, es que si ponen una diferencia de un día, tío, es que no se puede saber. No me jodas, tío. Un saludito, amigo Toni. ¿Cuál es mayor? Zorman. Yo digo que... ¿Sabes la respuesta? Sí, Zorman. Yo digo que Zorman. Cristinini. Cristinini. Sí, es más mayor el Zorman, ¿ves? Hostia, qué fuerte, ¿no? No, es 23 de noviembre. Qué fuerte, ¿no? Yo el 9 de noviembre. Qué fuerte, ¿eh? Por días, ¿eh? ¿Verdad? Zorman y yo no cumplimos la edad del mismo día. Hostia, la Cristinini es el 15 de noviembre, ¿eh? ¡Ojo! Dicen que los mejores nacen en noviembre. Dicen que los mejores nacen en noviembre. Así es, amigos. No olvides comentarnos tu resultado. ¡Majichi! ¡Majichi! ¡Majichi, vamos! ¡Majichi, vamos! ¡Majichi, vamos! Es mucho más mayor la Majichi. ¡Majichi! ¡Hala! ¡Nexu! ¡Este chaval no ha hecho el mismo día que yo! Es el 13 de noviembre la Majichi. Pero Maichi es del 93. ¿Qué no? ¿Qué es del 90? No, es del... Es del 39. Saca un año, ¿no? Cuando empezó la guerra civil. Sí, cuando empezó la guerra civil, más o menos. Dime. El Ander nació el mismo día que yo. Vale, perfecto. No pasa nada. No es tan complicado, en verdad, Laxus. ¡Hala! O sea, sería complicado que naciese el mismo año y el mismo día que tú. Eso sí sería complicado. Tú, Laxus, naciste en dos días. ¿Qué? Porque es para echar... Ah, vete para ver, cabrón. ¿Qué, cabrón? ¿Por qué? ¿Qué, cabrón? No entendió eso. No, no entendió. Tuvo que empujar mucho, ¿no, cabrón? Ah, qué imbécil. Laxus naciendo en dos días distintos, porque en uno no cabía. Qué imbécil. Qué, hermano. Qué imbécil. El primer día ya sacó la cabeza. Bueno, acá va, seguíste. ¿The Grefg o Ninja? Ninja, ya, Ninja es más mayor, creo, ¿no? Ninja es mayor, sí. Ninja es mayor. Yo creo de Ninja. Sí, bastante más. A ver, Alex el Capo o... ¿Quién crees que tiene más edad? ...Doctor Lupo. Igual. Yo creo que Alex el Capo es más mayor. Capo, sí. Doctor Lupo, digo yo. Pues no, el otro grupo es más mayor, sí. No olvides que si eres muy rápido... ¿Rubius o Alexby? Rubius. Yo creo que es más mayor o Rubius. Fíjate lo que te digo. Si te digas en los comentarios al menos siete respuestas correctas, te enviaremos un saludo en nuestro próximo video. Ahí está. Rubén Doblas, es más mayor. Yo cumplo el 13 de febrero también. Ya. Comanche o Alex Molón. Yo creo que Alex Molón es más mayor. Sí, Alex Molón. Alex Molón. Sí, sí, sí. Del tirón, del tirón. ¡No! ¡Comanche es más mayor! ¿Qué dices? ¿De 2001? Tiene 20 años. Que Comanche es más mayor, tío. No jodas. Yo pensaba que era más joven. Parece más joven, tío. Ya Alex Molón parece mucho más mayor de lo que es. Piensa bien antes de contestar. El dead o silly tool. Hombre, silly tool. No, hostia. Yo creo que el dead es más mayor. Fíjate. No, yo creo que el silly tool. El dead. Yo creo que el dead es más mayor. ¿Ves? Te lo he dicho. Ojo, ¿eh? 23 de noviembre. Mira. Es que en noviembre nacen los genios, tío. Me cago en la hostia. ¿Qué más pruebas queréis, chavales? ¿Qué más pruebas queréis? Noviembre. ¿Sabes quién tiene más edad? Eh... Este chico no sé quién es, pero digo... Bueno, no lo sé. Maximus. Yo le he de Maximus más mayor. La primera vez que le veo la cara. Yo creo que el otro. Le he de Maximus, sí. Maximus es el más mayor. El Choca es un Mr. Yaga. Yo creo que Mr. Yaga es el más mayor. Ay, Mr. Yaga. Yo digo que el Choca es el más mayor, perdón. Yo digo que el Choca. ¿Ves? Soy un crack con las edades, tío. Os juro que no lo he visto, ¿eh? Eh... DJ más... Más mayor. Y un tryhard en el arc. Un tryhard. Soy un crack, ¿eh, tío? Soy un crack, tío. ¿Cuántas llevas...? Pero, ¿cómo podemos...? A ver. Pero, ¿cómo podemos...? Focus. Yo digo que Focus es más mayor porque siempre le dicen en el abuelo o algo así le llaman siempre. ¿Qué vas acertando? El Silver. Pero es que este no sé ni quién es el Silver este. Yo creo que es Focus. Es mexicano el Silver. Mira, 88. A ver. ¿Cuál piensas que ha nacido antes? Hostia. ¿Antes? ¿Cuál es más joven? ¿Cuál es más...? No, o sea, vamos a... Bueno, ¿cuál piensas que ha nacido antes? O sea, más joven. Yo creo que es más joven Álvaro, creo. Yo creo que también. ¿Sabes la respuesta? Si no, es más viejo. Más viejo. Ve, este... Ah, no, es más joven el barbecue. Pero es que ¿por qué me pregunta ahora quién tiene...? O sea, es que... ¿Va cambiando la pregunta? O sea, no entiendo eso, que te va a cambiar la pregunta. Me está liando. Ibai... Hombre, Ibai, yo creo que es... Bueno, y Johan creo que es más mayor que Ibai. Creo, ¿eh? Johan, sí. Creo que es más mayor. ¿Puedo responder la siguiente pregunta? Vaya crack que soy. ¿Cuál es...? Pues es que... Pero ¿cómo podemos saber...? Es que no se puede saber si es más mayor porque es que es un avatar, tío. O sea, no tiene sentido. Se le filtró la cara. Es más mayor estar Yuki. Es mayor estar Yuki. Sí, tiene pinta de que es más mayor estar Yuki. Bueno, es que no lo sé, de verdad. Porque es que esta no cuenta, esta. Esta no cuenta. ¿Villín Auronplay? Auronplay. Yo era el más mayor de Auronplay, creo, sí. Sí. Sí, por mucho, además. Mira, los cracks nacemos en noviembre. Date cuenta, tío. Date cuenta, bro. ¿Cómo es en noviembre? Ahí nomás yo también, ¿eh? ¿Cómo? El 5 de noviembre, digo, ahí nomás. Qué fuerte, ¿eh, tío? Y el mismo año que yo también. O sea, el Auronplay tiene mi edad. Auronplay, yo nos llevamos, en verdad, súper pocos. Nos llevamos días, en realidad, Auronplay. Yo qué fuerte eso, ¿eh, tío? ¿Nia o Arogyt? Yo creo que... Uf, no lo sé, ¿eh? Yo creo que Arogyt. Arogyt. Sí, el Arogyt es más mayor, creo. Sí, tiene como 29 años. Mira, en noviembre, ¿ves? Noviembre. Es más mayor la... Ah, pero por meso, ¿no? A Nia, por dios. Mira qué día nació. ¿No? A ver, ¿qué día nació? El 31. Va, a ver, acá. No olvides comentarnos tus resultados. Darle me gusta al video. No sé quién es ninguno de los dos, pero parece más mayor... Lili Pucci. Esta chica parece más mayor. Ah, pues no, mira. Pero es que han nacido el mismo año. Luzo... Yo creo que es... ¿Quién crees que tiene más edad? Yo creo que el Luzo es más mayor, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que el Luzo es más mayor. Sí. Luzo es más mayor, ¿ves? Yo creo que Juan... Ari. Sí, yo creo que Ari es más mayor, yo creo, ¿eh? Ah, no, pues Juan. Un año. ¿Coscu o Llobeto? ¿Sabes quién tiene más edad? Yo creo que Coscu. El Coscu, sí. Sí, amigo. Let's go. Carchez de Antonio. Antonio. Yo creo que Carchez es más mayor. De Antonio es mayor. Ah, pues sí, mira. Un año se llevan. Werly Pereira. Yo creo que Pereira es más mayor. Sí, sí, Pereira. Pues no. Me cago en la leche. O sea, estoy fallando ahora, tío. ¿Qué pasa, bro? ¿Canecro o Canecro? Hostia, este me hace mucha gracia este chaval, tío. Este chaval me hace muchísimas gracias, te lo juro, tío. Muy gracioso, tío. Yo creo que Canecro es más mayor, yo creo. ¿Has sido antes? Sí, Canecro. Yo creo que Canecro es más mayor. ¿No? ¡Hala! Pues dos años, ¿eh? Dos años, sí. Lo cierto que te digo es que cuando ya tienes una edad, rollo más de 20 o así, ya no hay tanta diferencia, en realidad, de un año a otro, ¿eh? Jagger o Perchita. Hombre, Perchita creo que es más mayor, creo. Creo. Sí, yo creo que Perchita. Sí, Perchita. Creo que sí, es más mayor, sí. Por poco en verdad. De Sanfonía, Fernanfloo. Hombre, yo creo que... Es que los dos han salido antes, en realidad, ¿eh? Yo creo que Fernanfloo. Sí, si nos acordáramos... Yo creo que Fernanfloo es más mayor. Sí, ves, toma ya, en tu cara de indio. Pipe Poo... Marky creo que es más mayor. El Marky, sí. Sí, sí, Marky. Yo creo que el Pipe es mayor. Ah, pues no. Hostia, pero por mucho, ¿eh? Sí. Hostia, por bastante. Hostia, el Al Capone o... Al Capone, Al Capone. Sí, yo creo que el Al Capone es más mayor, tío. Al Capone y cuarenta y pico. O sea, ochenta y cuatro, jodapinga. Treinta y ocho. Germán Gamberti en Auronplay. Este... Yo me acuerdo de Auronplay porque cumple literalmente días antes que yo. Pero yo creo que... Cinto del ochenta y ocho, ¿no? Yo creo que es más mayor el Auron. El Auron, sí. Germán. Yo creo que el Germán. Sí. Si lo hemos visto antes el Germán, que era del noventa, idiotas. Ni siquiera el ochenta y tres, el Germán. ¿Por qué no haces el ochenta y tres? Tío, ¿quién flow? ¿Quién flow está con la pipa fumándosela, macho? ¿Quién flow atiende, coño? No te enteras. Carrera y sprint. Carrera. Tiene la cara este chico mayor, creo. Más mayor de este chico. Sí, ¿ves? Bueno, la verdad es que se llevan nada. Dos días se llevan. Se llevan dos días. Joder. Esta es una pregunta bonus. ¿Ibai o Gref? Gref. ¿Quién crees que tiene más edad? Ibai, el mayor. Yo era el mayor Ibai. ¿Y Gref? No. ¡Me cago en la hostia! No, porque Gref era del ochenta y ocho. Uy, del noventa y ocho. Vale, perfecto, Copernico. Muchas gracias. Ay, Dios. He estado guay en estos vídeos, en verdad, ¿eh? No, yo le...